No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos Y ya recorrí con mis manos su dulce piel Entonces que somos Y entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pero no lo evité Y como nunca me enamoré Martín Segovia Con amor Niña Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos Y ya recorrí con mis manos su dulce piel Entonces que somos Entonces que somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Y solamente voy de paso En tu vida sufriré Pero no lo evité Como nunca me enamoré Entonces que somos Y ya recorrí con mis manos su dulce piel Entonces que somos Y entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pero no lo evité Y como nunca me enamoré Pero no lo evité Y como nunca me enamoré La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con Tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celos y mi sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora soy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando Disfrutando la mejor versión De mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por pa' no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión De mí La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a su manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus ojos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión De mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por pa' no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión De mí No te toque a ti Disfrutar de la mejor versión De mí Que no te toque a ti Solo tú encuentras lo que quiero donde yo no encuentro nada Siempre tú me dices lo que sientes sin decir una palabra Y hoy que el tiempo ya ha pasado y alguien más has encontrado Dime si él te ve como yo te soñé Yo solo quiero saber si a veces piensas en mí Si me abrazas al dormir aunque no esté junto a ti Yo solo quiero saber por qué aún siento tu piel Si todo ya está perdido De olvidarme de ti Solo tú alteras mis sentidos como se te da la gana Fue mi error No supe darte todo lo que tú necesitabas Y hoy que el tiempo ya ha pasado Y alguien más has encontrado Dime si tú le ves como me viste ayer Yo solo quiero saber si a veces piensas en mí Si me abrazas al dormir aunque no esté junto a ti Yo solo quiero saber por qué no siento tu piel Si todo ya está perdido Debo olvidarme de ti Martín Segovia Martín Segovia Yo solo quiero saber si a veces piensas en mí Si me abrazas al dormir, aunque no esté junto a ti Yo solo quiero saber, porque no siento tu piel Si todo ya está perdido Olvidarme de ti Si todo ya está perdido Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete al espacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No teniendo que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Martín Segovia Martín Segovia Martín Segovia Martín Segovia Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insista en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Martín Segovia 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 Y en minutos te me vas, la impotencia de perderte, me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire, y en minutos te me vas, sé que es tu último suspiro, sé que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar, y escucho estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocado, tenía la certeza que mi vida era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste, que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo, no, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo, y en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón, que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo, y en las malas me darías tu calor Con amor Me dices que no hay marcha atrás, que compatible en mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quedó claro, que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con firmeza Porque yo, si bien he equivocado Tenía la certeza que mi vida era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó que prometí Que nunca me dejaría Que sin mí no había razón para seguir viviendo Y no, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste El corazón que prometiste Yeah, 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 yeah Se te olvidó que me robaste Nunca me dejaría Nunca me dejaría Que sin mí no había razón para seguir Seguir viviendo Se te olvidó que no había razón para seguir viviendo Se te olvidó que prometiste Seguir viviendo De la nada una vez más Con palabras tan bonitas Que hasta me hicieron llorar Doleó tanto tu partida Aún no puedo recordar Te marchaste sin pensarlo Ahora quieres regresar Pero no No quiero nunca más saber de ti A tu lado demasiado sufrí No quiero estar contigo ya no más Pero no No quiero escucharte más mentir Tantas falsas promesas sin cumplir Mi pobre corazón no aguanta más De tanto llorar Siempre Con el corazón Ni siquiera imaginaba Nuevamente verte aquí Si supieras que con solo Ver tu rostro soy feliz Que con el paso del tiempo Me tuve que acostumbrar Sos la historia más bonita Que tengo para contar Pero no No quiero nunca más saber de ti A tu lado demasiado sufrí No quiero estar contigo ya no más Pero no No quiero escucharte más mentir Tantas falsas promesas sin cumplir Mi pobre corazón no aguanta más Así te recuerdo Mi gran amor Pero no No quiero nunca más saber de ti A tu lado demasiado sufrí A tu lado demasiado sufrí No quiero estar contigo ya no más Pero no No quiero escucharte más mentir Tantas falsas promesas sin cumplir Mi pobre corazón no aguanta más Mi pobre corazón no aguanta más De tanto llorar Yo creo que trustí Ahí éxぐ No quiero estar contigo ya no me Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Te canta Martín Segovia Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? ¿Cómo no me voy a enamorar? ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocármelo en tu mar Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar Yo quiero estar contigo Dejar de ser tu amigo Café por la mañana Domingos en la cama Martín Segovia Martín Segovia Yo quiero estar Al despertar Juntos ver la luna Y el cielo atravesar Después de amar Tu sonrisa, tus abrazos, yo los quiero a cada paso Y tus besos tan intensos, que me llevan hasta el cielo Me hacen volar al más allá Por eso quiero a tu lado cada día despertar Yo quiero estar contigo, dejar de ser tu amigo Café por la mañana, domingos en la cama Yo quiero estar contigo, dejar de ser tu amigo Café por la mañana, domingos en la cama Tu sonrisa, tus abrazos, yo los quiero a cada paso Y tus besos tan intensos, que me llevan hasta el cielo Me hacen volar al más allá Por eso quiero a tu lado cada día despertar Yo quiero estar contigo, dejar de ser tu amigo Café por la mañana, domingos en la cama Yo quiero estar contigo, dejar de ser tu amigo Café por la mañana, domingos en la cama Yo quiero estar contigo, dejar de ser tu amigo Yo quiero estar contigo, dejar de ser tu amigo Café por la mañana, domingos en la cama Yo quiero estar contigo, solo contigo mi amor Segovia Café por la mañana, domingos en la cama Yo nunca quise terminar contigo, pues esa decisión fue solo tuya Y a pesar del tiempo que ha pasado Te sigo amando y no me quedan dudas No sé cómo pasó, dónde y cuánto fue Pero poquito a poco de ti me enamoré Fue tal vez tu figura o tu forma de ser Quizá fue tu sonrisa, tu mirada tal vez Que me vuelve loco y cuando te veo El mirar tus ojos y esos labios rojos Tan dulces, tan tiernos, resistir no puedo Que hasta cualquier cosa yo en el mundo haría Por besar tu bocchia, por hacerte mía Segovia Con amor Niña Yo que te daba de mí lo mejor Fue este tu quien puso punto final Pero así son las cosas del amor Ahora solo me queda recordar De repente pasó, no sé bien cómo fue Pero poquito a poco de ti me enamoré Fue tal vez tu figura o tu forma de ser Esa fue tu sonrisa, tu mirada tal vez Que me vuelve loco y cuando te veo Que el mirar tus ojos, tan dulces, tan tiernos, tan dulces, tan tiernos, resistir no puedo Que hasta cualquier cosa yo en el mundo haría Por besar tu boca, por hacerte mía Que me vuelve loco y cuando te veo El mirar tus ojos, tan dulces, tan dulces, tan tiernos, tan dulces, tan tiernos, resistir no puedo Que hasta cualquier cosa yo en el mundo haría Por besar tu boca, por hacerte mía Te quiero decir Que aún tenemos tiempo para dialogar Que ya pasó el dolor y puedes regresar Que todos tus errores he tirado al mar Te quiero pedir Las cosas buenas que me puedas enseñar Que de las cosas malas ya no se hable más Que Dios no hizo mi corazón para el rencor Te quiero decir Que mi amor es más grande Que el cielo del cielo Te quiero enseñar Que tu error no es más grande Que lo que te quiero Que si tengo más Un millón de recuerdos Felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas De que estés conmigo Que te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande mi amor Que te abrazaré Te preguntaré Si me quieres tanto Como lo hago yo Que te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande mi amor Que te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado Como lo hago yo Mi niña Hoy canto para ti Con el corazón Martín Segovia Me puse a pensar Que no sirve de nada hablar de una traición No es el mejor remedio para el corazón Uno se gana el cielo con perdón Y no por rencor Porque recordar Momentos tristes que me llenan de dolor Mejor me acuerdo de tu risa y de tu voz Y de las cosas bellas que me dio tu amor Que en vez de cerrarte la puerta y decirte Que debes marcharte Mejor es pensar que regresas conmigo Es porque me amaste Porque dedicarte un millón de canciones Como despedida Yo sé que hago más Si te canto estos versos Como bienvenida Que te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande mi amor Que te abrazaré Te preguntaré Si me quieres tanto Como lo hago yo Que te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande mi amor Que te abrazaré Que te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado Como lo hago yo Ay amor Te perdoné Te perdoné Claro que te perdoné Amor Martín Segovia Que te perdoné Ya te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande mi amor Que te abrazaré Te preguntaré Si me quieres tanto Como lo hago yo Que te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande mi amor Que te abrazaré Te preguntaré Y me has extrañado Y me has extrañado Como lo hago yo Te perdoné Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que serle fiel cuando allá no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Y para mí es imposible perderte Y así te amado, enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así te amado, enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Y niña Te juro nadie va a quererte como yo lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir lo que yo te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Lo que yo te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nomás me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nomás me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Es imposible que te quiera como yo Te canta Martín Segovia Y así nomás me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe, es imposible que te quiera como yo Hoy, hace apenas unos días terminamos, por alguna razón, que todavía me sigo preguntando Si está partiendo en dos y corazón Hoy, cuando despierto cada noche en ti pensando, o escucho una canción de amor Entonces rompo en llanto, y ya no aguanto más este dolor Hoy, solo te amaba para ver cómo te va Si aún me piensas o has podido olvidar Hoy, solo te amaba para ver que de tu vida Si has cambiado aún sigue siendo la misma Hoy, solo te amaba para preguntar por ti Y si estás sola, yo también no estoy aquí Martín Segovia y sus canciones Por amor Hoy, me pregunto una y mil veces que ha pasado No encuentro explicación para ese corazón enamorado Que solo late al oír tu voz Hoy, la experiencia y el tiempo me han enseñado Esclara tu intención No estar más a mi lado Te entiendo, pero escucha por favor Hoy, solo te amaba para ver cómo te va Si aún me piensas o has podido ya olvidar Hoy, solo te amaba para ver que de tu vida Si has cambiado, si has cambiado aún sigue siendo la misma Hoy, solo te amaba para preguntar por ti Y si estás sola, ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo niña Hoy, solo te amaba para ver cómo te va Si aún me piensas o has podido ya olvidar Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, si has cambiado aún sigue siendo la misma Hoy, solo te amaba para preguntar por ti Y si estás sola, yo también no estoy aquí Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Hoy, solo te amaba para ver qué es de tu vida Gracias.